Albanese, Albanese. Sí, rápido. Bueno, está bien. Tranqui. Un Nani Corleto. Sí, sí, está muy bien, está muy bien. El Nani Corleto, autor de lo que fue ese irolvidable Trae Ante Francia en el 2007 y de tantísimos traes. Pasa que Nani es muy grandote. Bueno, está bien. En total estamos sentados. A Nico lo podemos pasar por el gimnasio, es alto. Falta masa muscular. Pero bueno, vamos a meternos a la formación ya confirmada por...